...aquí en la compañera, el permitido de trabajar juntos, el permitido de las cámaras nacionales se conjuguen y que al final loremos ese equilibrio que estamos buscando, y es reactivar la fuerza, reactivar la economía, y realmente el primer gobierno que se introduzca fue para poder también conjuntamente lograr ver más cortes laborales, de esta forma poder también reactivar la economía y al final poder ser parte de este cambio, ¿no? Gracias, señor presidente. Realmente el hundir las cámaras y todas las cámaras es una finalidad de que conjuntamente podamos lograr ese equilibrio que estamos con los empresarios de todo el mundo. Y que realmente el gobierno tenga los ojos en los empresarios para poder llevar a cabo las compras del gobierno y que nosotros podamos también venderle al gobierno, pero venderle bien, venderle como venden los empresarios sobre el Estado. Yo sigo agradeciendo a los medios por haber asistido a esta reunión, porque es la cual es muy importante, en virtud de que el próximo martes, la Cámara Nacional de Arte Agráfico, el presidente de la Argentina, nos lo va a llevar a cabo, su poro empresarial. Por lo menos yo lo convoco, lo convoco a que asistan a esta reunión y que reactivamos conjuntamente la economía y el mismo municipio. Veo que sea la oportunidad que tenemos, y de otra parte, bueno, seguiremos luchando, como tal de siempre, por todo el Estado, ustedes han visto que nosotros hemos logrado ya realmente introducirnos también por otra Cámara, el fin de tarde, los empresarios. Creo que la llegada de la calidad ya físicamente tiene la respuesta. Segundo, en tanto, a nosotros, de esa forma, logaremos, hacemos frente, con todas las cámaras, con todas las decisiones civiles, un frente que venga a traer consigo el gobierno del Estado, el gobierno federal, que ponga a los ojos de alto culto, y de esta forma, poder también promover el culto, no más dentro de nuestro México, sino también en el extranjero. Creo que nosotros hemos objetivo que el gobierno y el Estado no deben mandar a sus hijos a mover a capuchos, sino que los que deben resolver a capuchos son los empresarios, de los que han generado, porque de esa forma, lograremos que realmente llegue el turismo a capuchos. Yo quiero agradecerles nuevamente y que hubiera, pues, esta oportunidad, y en los medios de comunicación también, y como cargo, nuevamente, que existen el martes, existen el martes este foro que les hagan salir gratis, y de otras partes, que tenemos que ir apoyando a todos los eventos, todos los eventos que lleguen por parte de la de Gran, que lleguen guerreros, y bueno, nosotros queremos también dar la decisión. Creo que de nuestra parte, tenemos una producción directa, no a los medios, y no sé, queremos escucharles también. Yo le agradezco y no sé si tengamos alguna otra intervención, que no haya otra oportunidad de ir a la comunidad. Muchas gracias a todos los presentes, nos invitamos a comer, por favor, acompáñenme. Gracias por estar aquí.